¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un nuevo video aquí en el canal de YouTube y esta vez vamos a hablar de la Copa Davis. Vuelve la Copa Davis, hay fecha de Copa Davis y les voy a traer una anécdota que pasó en Argentina con dos potencias como Villas y Clark. Vamos a verlo. La Copa Davis es la mítica copa de tenis por equipos inventada allá en el año 1900 por Dwight Davis. Se empezó a gestar un poquito antes. La primera competencia la ganó Estados Unidos como casi siempre. La ganó 3 a 0 ante Gran Bretaña, digo casi siempre porque Estados Unidos tiene más de 30 conquistas en su historial. El actual campeón es Canadá. Pero la anécdota viene de la mano de Argentina, donde Guillermo Villas y José Luis Clark llevaron de la mano a Argentina a la primera final de la historia en Copa Davis. Digo, llevaron de la mano de una manera medio metafórica porque la realidad es que no se hablaban. Sin embargo, la calidad tenística de uno, la calidad tenística del otro potenciada hicieron que le dieran un flor de susto al equipo comandado por John McEnroe que en esa época era el número uno del mundo. Bueno, vamos a ver un punto que demuestra a las claras lo que te digo. Fíjate un poco el tantazo que hacen y el semblante de cada uno. Mamita, qué clima. Mamita, qué clima. Yo era chiquito en ese entonces, la verdad que no lo recuerdo. Pero he buscado en YouTube y uno tras otro gesto es igual. No se miran, no se hablan. Estaban sus coach, sus técnicos, cada uno por su lado y Charlie Junquette que hacía lo que podía como capitán. Este partido finalizó 11-9 a favor de Estados Unidos en la segunda jornada, digamos. La primera jornada había terminado 1-1 con triunfo de Klerk, con derrota de Vilas en ese momento contra John McEnroe que era el número uno del mundo y la verdad que es el que tiene presencias récord en Copa Davis, victorias récord. Esa podría haber sido la primera consagración de Argentina en Copa Davis, pero después todo se complicó. Perdió la serie argentina, perdió la final. Después la volvió a perder en el 2006, 2008, 2011. Hasta que, capitaneados por Daniel Orzanic y entendiendo la lógica y la dinámica de un equipo de una verdadera selección y todos tirando para el mismo lado pese a las diferencias, encolumnados detrás del gran Juan Martín del Potro, pudieron alzar la ensaladera allá en Zagreb, en Croacia, en el 2016. Esta es la jugosa anécdota que te quería contar de la Copa Davis. Hoy está saliendo a la luz y me pareció muy emblemático este video que está circulando en la página oficial de Copa Davis porque es increíble. Hoy se pecharían pecho con pecho, mano con mano, se hablarían, se taparían la boca a lo Messi hablando con Di María en la final del mundo y sin embargo, ahí hacían un punto espectacular en un partido de más de tres horas y no se hablaban. Increíble, pero bueno, pasaron 42 años, 42 años, un montón. Y después de varios intentos, Argentina pudo alzarse con la mítica ensaladera de plata. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video con esta curiosidad y nos estamos viendo. Recuerden suscribirse al canal, apretar el botoncito, la campanita para que les llegue las notificaciones. Soy Gustavo Parodi desde Argentina, para el mundo y me encanta esta comunidad que estamos armando en YouTube. Gracias. 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 Gracias.